Hay un mar en mi pecho Y perdé todita mi ilusión Este mar vive dentro de mis propios recuerdos Y yo mismo lo hice Cuando perdí tu amor Este mar lo forjé sin que nadie supiera Voy llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi amor se ha crecido Es terrible y lo aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber a donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo el vicio O me mate el dolor Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber a donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo el vicio O me mate el dolor Música 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 ¡Gracias!